Digamos que un cantante profesional, generalmente le exigen que tenga un rango de dos octavas Es decir, que un músico vaya, por ejemplo, de un Fa a un Fa Por ejemplo, en el caso de los tenores sobre todo, un barítono, etcétera Esta es una octava Fa, Fa Ahora Fa, Fa Estos son dos octavas Bueno, pues eso es un trabajo, un proceso que hay que desarrollar, que hay que estudiar Eso ya generalmente es cuando uno tiene estudios de canto profesional Por ahora, pues si usted no tiene las dos octavas, no se preocupe Los hombres, generalmente en la guitarra Ya un Fa, o sea, de la primera cuerda pisada en el primer espacio Ya nos queda un poquitico como altica Inclusive un Sol Pues uno trata de llegar por ahí Fa, Sol Esas notas para un hombre ya son un poquito, pues, altas, ¿no? Digamos, relativamente Pues las damas si llegan por acá Sol, La ¿No? Las sopranos, las mexos ¿No? En fin Entonces, ah bueno Lo mismo haga eso con el modo menor Entonces ya el modo menor es que Fa Bueno, yo no les he explicado las interválicas Porque para estudiar los acordes Hay que conocer los intervalos Las distancias entre los sonidos Pero bueno, mirenlo así Do mayor es Do, Mi y Sol Pero Do menor en estado fundamental es Miren esta notica aquí Esta nota es Mi bemol Bueno, tal vez no les he explicado eso Se lo voy a explicar rápidamente Si esto es Do natural Si vamos a ascender, a subir Que ya lo vimos en la guitarra Esto será Do sostenido Esto será Re natural Esto será Re sostenido Mi natural Entre Mi Fa y un semitono Esto puede ser Mi sostenido Pero por ahora llamémosle Fa natural, ¿verdad? Estamos acá en Fa natural Fa, si lo altero Un semitono hacia arriba es Fa sostenido Sol natural Sol sostenido La natural La sostenido Y llegó al Si Entre Si Do hay un semitono Esto puede ser Esta nota se puede llamar Si sostenido Pero pues por ahora llamémosle Do Bueno, entonces ya usted conoce las noticas de color negra Ascendentemente Ahora descendentemente es bajar un semitono Ya usted sabe en la guitarra que es un semitono Pues acá es lo mismo Mucho más fácil Si esta nota aquí es Do Esto será Si, ¿verdad? Si natural Altero el Si natural Un semitono hacia abajo Me da Si bemol La natural La bemol Sol natural Sol bemol Sol bemol Fa natural, ¿verdad? Entre Fa y Mi hay un semitono Bueno, entonces Mi natural Mi bemol Re natural Re bemol Y Do Entonces Voy a repetirles Do Bueno, una escala cromática De forma ascendente y descendente Con sostenidos cuando suba Y con bemoles cuando baja Para que ustedes en su casa Si tienen esto Pues lo practiquen O con la guitarra Do natural Do sostenido Re natural Re sostenido Mi natural Fa natural Fa sostenido Sol Sol natural Sol sostenido La natural La sostenido Si natural Y Do Entonces Voy a tocarlo Bueno, pues Aquí estoy utilizando Otra digitación distinta Pero simplemente es para que ustedes lo vieron Voy a bajar Vamos a bajar Do natural Perdón Do natural Si natural Si bemol La La bemol Sol Sol bemol Fa Mi Mi bemol Re Re bemol Y Do Vamos a tocarlo Miren acá Lo voy a hacer con un dedo Así no es la digitación Pero para que lo vean Do natural Si Si Les voy a ir indicando Do Si 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 bemol La La bemol Sol Sol bemol Fa Mi Mi bemol Re Re bemol Do Bueno Entonces ya usted Conociendo esto Miren al acorde De Do menor Que estamos estudiando Do menor Vamos a construirlo así Uno Bemol Tres Cinco Do Mi bemol Y sol Bueno A este acorde menor Vamos a llamarle Do menor En estado fundamental La fórmula es Uno Bemol Tres Y cinco Entonces usted Trate de entonarlo así Do Mi Sol Do Mi Sol Mi Do Do Esto mismo Lo hacemos Como hicimos Con el acorde mayor Ya no vamos a empezar Desde el Do Sino desde el Mi bemol Mi Sol Do Sol Mi Mi bemol ¿No? Ahora empecemos Desde la quinta del acorde Perdón Que es Sol Ahora vamos a hacer Sol Do Y mi bemol Mirenlo acá Sol Do Mi Do Sol Bueno entonces ¿Para qué nos sirve esto? Pues para que usted Tenga la habilidad De Entonarse ¿No? Cuando vayamos a cantar Afinadamente Pues usted Digamos Vamos a seleccionar Ya que estamos hablando De pasillos Por ejemplo Miren acá ¿Qué hizo el maestro José Barros? Sol Sol Do Re Mi Do Mi Miren Esto Lo que uno hace Son notas de escala Pero generalmente Comienza Con notas de acorde Entonces Como sabemos Que estamos en Do menor Pero aquí Empezó por Sol Es como si fuera La segunda inversión Que dimos ahora Que me dejó Tu amor ¿Ve? Entonces lo importante Es cuando uno vaya a cantar Es determinar La nota Que empieza Que da el arranque Pero con base En el acorde De tónica Generalmente Tónica es como El primer grado ¿No? No todas las canciones Empiezan en tónica Hay algunas Que empiezan En el quinto grado Otras inclusive En el cuarto Pero en su mayoría Empiezan En el primer grado O sea Por tónica En este caso En modo menor Ahora si usted Quiere hacer octava Do, mi, sol, do, sol, mi, do Bueno entonces Ya con estos elementos Que les he compartido Pues usted tiene Herramientas Algunos recursos Para que practiquen Su casa Con la guitarra Entónese ¿No? Escuchen las canciones Traten de imitarlas De reproducirlas De recrearlas Y ya luego Pues cada uno Va buscando Su propio sello Su propio sonido Su sonido particular ¿No? Su estilo Bueno pues yo les he compartido Material para que ustedes Lean también Asuntos de técnica vocal Ese es un poquito Más avanzado Y esa es otra cosa Digamos que este curso Está más enfocado Hacia la ejecución De la guitarra Yo incluí Pues el canto vocal Porque Pues un curso Si usted va a tomar Un curso de guitarra Y solamente usted Toca la guitarra Pero no canta Pues es En música Eso se considera Como muy Perdóneme la expresión Muy pobre ¿No? Lo ideal es Cantar Y tocar Porque la melodía Es muy importante En la música Bueno maestrísimos Entonces Ahí les comparto Estas experiencias Espero que ustedes La pongan en práctica Y vamos a seguir Con estos Vamos a seguir Vamos a continuar Con el sistema De tres cuartos Recuerden que Vamos a pasar Luego a cuatro cuartos Dos medios Y seis octavos Esto es como Lo más básico De un curso En música popular Y seis octavos